¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera. Iniciamos la semana con la tensión en Europa. La pérdida de impulso de Alemania, la mayor economía de la zona euro, preocupa a las autoridades de política monetaria, que también están atentas al impacto de la crisis en Ucrania y a la ofensiva terrestre de Israel en Gaza. Analizamos este tema junto a Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez BCI. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Hay notas sobre el Banco Central Alemán, que habla sobre un posible estancamiento de Alemania en una zona que no está creciendo como debiera crecer. A tu juicio, ¿cuáles son las mayores dificultades que tiene la zona euro en este minuto? Bueno, la zona euro tiene varias dificultades. Tiene un problema estructural de gasto, que todos saben hay un ajuste fiscal de no tener un déficit más allá, un 3% de déficit fiscal. Esto suma a un bajo crecimiento, a una baja inflación, producto de la pérdida de consumo. Recuerden ustedes que los gobiernos han recortado todos los gastos, el Estado benefactor ya en Europa pasó a ser historia, y todos los países se vienen contrayendo, y esto ha afectado más que nada el producto, y con eso la recaudación tributaria, y no poder mejorar su déficit fiscal. Y también ha afectado el empleo, hay más de 26 millones de personas sin trabajo en la zona euro. Así es, la zona euro tiene un desempleo con una tasa bastante alta sobre dos dígitos, y enfrenta otro problema, pero es disímil también dentro de los países europeos, hay bastante diferencia entre los países del norte y los países del sur de Europa, y España, que concentra uno de los mayores desempleos, tiene 5,5 millones de desempleados. Estamos hablando de tasas mayores al 25%. De un 25%, y superior a un 50% en el desempleo de la gente más joven, entre 15 y 24 años, y están tratando de establecer algunos paquetes de ayuda para poder mejorar esto, y así poder ver una caída en el desempleo y un aumento en el consumo. ¿Cómo ves tú estos paquetes de ayuda, estas reformas tributarias que están haciendo distintos países? Por ejemplo, hemos visto España, hemos visto también en Italia, hay una gran diferencia en los tributos que pagan las empresas en los diferentes países. Bastante complicado, porque si bien es una zona común, hay tasas de impuestos totalmente distintas a las empresas. Si nosotros miramos, por ejemplo, el caso de Irlanda, que paga un 12,5% solamente de impuestos a las empresas, versus el promedio de la comunidad, que está sobre un 23%, esto está haciendo que algunas empresas transnacionales estén cambiando sus casas matrices, o donde tienen sus headquarters, para irse a países para buscar, en alguna medida, una ilusión tributaria dentro de la zona europea. ¿Qué pasa con la energía, la crisis energética? Hemos visto el conflicto de Ucrania, con Rusia, una zona altamente, por ahí, por debajo de Ucrania, pasan un montón de gasoductos que llevan la energía a Alemania, fundamentalmente, o también el petróleo, una zona muy compleja en esta zona geopolítica que está afectando el suministro de energía. Bueno, Europa está bastante complicado, y le está pasando algo similar a lo que pasó a Chile con la dependencia del gas. Ellos dependen un 40% de sus importaciones de gas, las traen desde afuera, y el mayor proveedor es Rusia. Ahora, Rusia firmó un acuerdo con China por 300 mil millones de BTU de gas por los próximos 30 años, y con esto se puede disminuir el flujo hacia Europa, y Europa anda buscando reemplazos. También depende en el petróleo, cerca de un 20% lo importa desde Rusia, y el carbón un 26%. De todas maneras, Europa tiene que reformular su materia energética, y está bastante complicado, y están evaluando nuevamente volver a la energía nuclear. La pregunta también es cómo se dinamiza a esta economía que está creciendo a tasas muy bajas, que tiene una inflación muy baja, y en la cual el Banco Central Europeo ha desarrollado medidas de estímulo, pero parece que no están teniendo la fuerza necesaria para poder activar este círculo virtuoso. Ahora, bueno, yo creo que va a ser un poco lo que han hecho todas las economías que han enfrentado esta misma recesión, Estados Unidos, Japón, una inyección muy fuerte de liquidez que se está esperando hace mucho tiempo, todos están esperando que Mario Draghi opere lo más rápido posible, pero se ha venido dilatando, dilatando, y yo creo que pronto vamos a ver algún estímulo monetario muy grande que permita que efectivamente vuelva la confianza y vuelva a crecer el consumo. Ahora, las proyecciones para el próximo año son bastante auspiciosas, todos los países creciendo en torno a un 1,5 o 2%, y eso ya estaría volviendo a la normalidad o por sobre la normalidad. Acuérdate que los países europeos crecen a tasas muy bajas porque su producto es muy alto, entonces ya hacerlo crecer cuesta mucho más que en la economía emergente como es Chile. Vamos a ver los próximos pasos que pueda hacer Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. Marcelo, un millón de gracias por haberme acompañado el día de hoy. A ti por la invitación. De todos ustedes, finaliza así Mirada Financiera. La invitación es a seguir en compañía de CNN Chile. Hasta pronto. ¡Gracias!